9 de la mañana en punto y estamos recibiendo con mucho gusto a Marcos Carámbula, senador del Frente Amplio, integrante de la comisión que trabaja en el tema de la salud y que ya se plantea la necesidad de una segunda reforma de la salud. Primero la bienvenida, los buenos días, muchas gracias por estar aquí. Feliz día del periodista a ambos. Gracias Marcos, muchas gracias Marcos. Un buen periodista por cierto y a todo el equipo. Bueno, muy amable. Obviamente hemos estado en estos últimos días sin ningún tipo de dudas, hablando tal vez más de salud, por la situación que tiene que ver con Marcos. Que en medio de esto se esté hablando de la necesidad de una segunda reforma de la salud, genera muchas dudas, muchas preguntas. Como por ejemplo, la de si esa necesidad obedece a corregir errores que se están notando ahora, se pudieron haber tenido en la primer gran reforma de la salud que se realiza bajo el gobierno del Frente Amplio. ¿O es que de repente para determinado tipo de cambios tan grandes hay que esperar un tiempo prudencial para evaluar, para sacar conclusiones? ¿Cuál de esos dos caminos son los que por ahora están guiándolos a pensar en que es necesaria una segunda etapa de reforma de la salud? Yo creo que, Humberto, está muy bien planteada la pregunta. Nos tenemos que ubicar en la reforma del Sistema Nacional de Salud es del 2007, es decir, llevamos 10 años de ejercicio. Tengo que mirar un antes, estos 10 años y pensar en lo que nos falta, es decir, tratar de levantar la cabeza y decir, bueno, ¿cómo estamos? Primero, antes, se ha logrado una gran conquista que es que todos los uruguayos y las uruguayas tengan cobertura. Que haya igualdad y equidad en la forma de financiar el sistema, que haya estabilidad del sistema. Solo recordar, 2003, 2004, crisis del sistema mutual, cerraron en poco tiempo 16 mutualistas que afectaban a 170.000 usuarios con pérdida de puestos de trabajo, inseguridad. Y sobre todo, desde el punto de vista de la asistencia de la salud pública, el concepto de que la salud pública era para pobres. Entonces, había sectores, por ejemplo, los jubilados que llegaban a su edad de jubilación y no tenían, durante el tiempo de trabajo, cobertura mutual. Llegaban a la edad de fin de su trabajo y no tenían el dinero suficiente para pagar el mutualismo. Los jubilados quedaban fuera del sistema. Los niños, las niñas, los cónyuges de los trabajadores, lo mismo. Entonces, y generaba un gran esfuerzo para la gente pagar el sector mutual, que representaba muchas veces 25 o 30% de su salario o más. Entonces, lo primero, nosotros dimos un gran salto con el sistema nacional de salud. Cobertura universal, equidad en las prestaciones, un programa integral de asistencia que permite y exige, tanto al sector privado como al sector mutual, como al público, que se dé la misma asistencia. Equidad en los recursos. Para que ustedes tengan una idea, 2004 había un presupuesto de 300 millones de dólares para el sector público. Hoy hay 1.100 millones de dólares. Trasladado a los pacientes, a los usuarios, en aquel momento significaba la cuarta parte de lo que era... Es decir, para el usuario de salud pública se destinaban 400 pesos aproximadamente y en lo peor de la crisis, 2002, no llegaba a 300 pesos. Mientras el afiliado a la mutual era 3 o 4 veces más. Hoy, prácticamente, el sector público tiene, con esos 1.100 millones de dólares, el 80% de lo que es para el privado. Es decir, hoy se vuelcan por cada usuario de salud pública 1.800 pesos. Entonces, primera cosa, derecho a la salud igualitario para toda la población, cobertura universal, equidad en la financiación. A cada uno le descuentan de acuerdo a su ingreso y hay estabilidad en el sistema. Segundo, la reforma en sí mismo. ¿Qué se ha logrado? Se ha logrado cosas tan importantes como esta. Se ha objetivado en objetivos muy firmes desde el punto de vista de la salud, que es la disminución de la mortalidad infantil. En la década de los 90, 20 por mil de nacidos vivos morían. Niños, digamos, que en un porcentaje de nacimiento de 45 a 50 mil por año, estábamos hablando de cerca de 900 niños o niñas que morían en el primer año o los primeros dos años de vida. Hoy eso baja radicalmente. Indicadores serios de salud en materia hospitalaria. Hoy usted va al Pereira Rosel, uno se acuerda de aquella canción del Canario Luna, no se olviden de los niños del Pereira. Y tiene CTI pediátrico, cirugía neonatal, las salas del Buen Nacer. O va al Hospital Maciel y tiene el principal centro de neurocirugía, de toras. O sea, el tramplante de médula ósea se hace como referencia al Hospital Maciel y al Hospital Pereira Rosel. Y lo mismo en el interior, no solo hablar de Tacuarembó, hablar de Salto o de otros centros. ¿Esto quiere decir que todo está bien? No. Hay, sin duda... ¿Cuál es la autocrítica, Marco? La autocrítica tiene que ver con la gestión. Es decir, nosotros llevamos, estamos invirtiendo 1.100 millones de dólares en ACE, el sector público. ¿Cuánto hemos mejorado en lo asistencial? Sin duda, con CTI referenciales en Montevideo, en el interior del país. El CTI de Salto Público es el centro de referencia público-privado para niños. O lo que es el centro de neurocirugía del Hospital de Tacuarembó. O 900 centros periféricos que hay en todo el país de ACE. O los 43 hospitales. Es decir, hay un fortalecimiento, sin duda, de los recursos, una mejora clara en la asistencia e indicadores que así lo certifican. ¿Pero qué pasa? Nosotros entendemos que hay 6, 7 puntos imprescindibles a mejorar y avanzar. Por eso la segunda generación de la reforma. En su momento, hoy fíjense, y se elogia desde afuera, este Sistema Nacional de Salud tiene una gran fortaleza que es que prácticamente la mitad de los usuarios, 1.300.000 son del sector mutual y la otra mitad es del sector público. Entonces hay equidad en las prestaciones del sector público, alrededor de 480.000 que se han afiliado directamente por el FONASA al sector público. Hay una gran equidad en materia de distribución de recursos. Pero el tema es que la gestión de ACE, en función de que cuando... Y es la pregunta que usted hacía, Humberto. Cuando se crea el sistema, sin duda, ACE, el sector público no estaba preparado para absorber 1.300.000 usuarios. Y, por cierto, disponer de la celeridad. Nosotros estamos hablando, en primer lugar, de una reforma al marco normativo, institucional, legislativo y administrativo de ACE. No queremos quitar controles, al contrario. Queremos darle cada vez más transparencia, pero sí celeridad. Cuando, y yo me pongo en el lugar de un director de un hospital, cuando tiene que resolver el traslado o tiene que resolver la urgencia y precisa cirujanos o precisa anestesista o precisa intensivista o pediatra, debe resolver en el marco del TOCAF con la urgencia o en función de la urgencia, siempre en el límite de lo que el TOCAF permite. Entonces, tenemos que ir, en primer lugar, a un tema de marco normativo institucional, que genere transparencia, pero al mismo, agilidad y celeridad. Segundo, tenemos que superar claramente el tema de conflictos de intereses. Se ha estado planteando y es uno de los temas principales que se plantea. Notoriamente, es un tema que tenemos que precisar con nitidez. Es un tema que está instalado en el UBA y desde siempre. Es decir, esto también lo conocemos bien, el médico del interior, el funcionario, enfermero, enfermera de un hospital, trabaja a su vez en la mutualista. Muchas veces tiene cargos de responsabilidad en el hospital y cargos de responsabilidad en la mutualista. No porque lo haga por un tema de conflictos de intereses éticos que pueda estar mal, sino que tenemos que precisar exactamente lo que implica conflictos de intereses y corregir las cosas que están mal. Eso la misma hace, el mismo directorio hace, asumido en función de las investigaciones administrativas, de las auditorías, que este es un segundo punto que tenemos que corregir. Tenemos que corregir y mejorar la complementación. Acabamos de votar ahora en la rendición de cuentas un artículo que es muy importante, que tiene que ver con que cualquier ciudadano del Uruguay, sea afiliado mutual o de salud pública, si tiene una urgencia debe ser asistido por el efector en donde tiene el problema. Es decir, si usted tiene un problema en el este o en el norte, es montevideano o es del sur, tiene mutualista o no tiene, lo tiene que atender de urgencia. Eso se acaba de votar en la rendición de cuentas, eso es la complementación, pero la complementación tiene que ser con equidad. Es decir, que los servicios públicos que pague el sector privado tienen que estar acordados, o al revés, los servicios privados que pague el sector público tienen que estar acordados con equidad. Es decir, que lo que paguemos por una tomografía o lo que paguemos por una ecografía tienen que estar previamente acordados. Tercer aspecto entonces, complementación. Conflicto de intereses, complementación, cercanía. Hoy una de las grandes dificultades que tiene el sistema, tanto en lo público como en lo privado, es la cercanía. Es decir, usted se va a atender con un médico, con un especialista, y puede pasar tres a cuatro o cinco meses. Entonces, tenemos que optimizar los recursos de tal manera que la atención sea oportuna y cercana. En quinto lugar, para nosotros también, esto es muy importante, debe haber claramente, de acuerdo al PIAS, que es el plan integral de asistencia, que está exigido todo el mutualismo y lo mismo el sector público, un fortalecimiento de lo que regula y de lo que supervisa. Es decir, que efectivamente se cumplan las metas. Y fundamentalmente tiene que ver con los objetivos de lo público. Si nosotros tenemos dos grandes patas del sistema, uno es el público. Bueno, sobre el público, que es un organismo de control y que le da esa vigencia del servicio público, debemos extremar los cuidados de que los recursos que son invertidos tengan el retorno desde el punto de vista asistencial, sobre todo acorde a la inversión que estamos haciendo. Es decir, nosotros estamos pensando, por cierto, hay un tema que nos importa muchísimo, que tiene que ver con qué hace, esté en lo que es la dirección de la Junaza, la Junta Nacional de la Salud, debe ser parte, cuando es la mitad de los efectores, tiene que ser parte de los controles, de la supervisión, de la dirección. A eso apuntamos cuando hablamos de una segunda reforma del sistema de salud. Bueno, nosotros hace algún tiempo atrás, no mucho, tuvimos a Olesker y hablábamos justamente a Olesker, que se lo ha nombrado un poco como el padre de la criatura, por decirlo de alguna manera, y que él mismo creo que vino a realizar a 10 años de la reforma una evaluación de todos los logros, obviamente, pero también de qué cosas en esos 10 años se habían notado que fallaban. En lo que usted habló claramente, senador, utilizó para arrancar la palabra gestión como uno de los temas que evidentemente son sobre los que hay que apretar clavijas, sobre los que hay que ajustar. Esto, volviendo al tema del fútbol, me hace sentir que es como cobrar al grito. Me da la sensación de que frente a lo que estamos hablando ahora que sucede en ACE, con situaciones en el Parlamento y con situaciones en la justicia, como que hemos despertado y nos hemos dado cuenta que a nivel de gestión hay cosas que no están claras o que no se han hecho bien o que se permite que se desarrollen de tal o cual manera. Voy a poner un ejemplo bien claro que la gente lo va a tener bien presente. Cuando hablábamos de la situación en Rivera, de la situación en Rivera, uno escuchaba a la gente decir que se había mejorado enormemente, que se había realizado un estupendo trabajo en un montón de áreas. Sin embargo, había determinado tipo de reglas, de normas, que no se habían respetado. Sí, desde el punto de vista administrativo se violaron muchas. Entonces uno dice, ¿pero cómo? Para llevar adelante una buena gestión, tiene supuestamente que pasar por encima de normas o reglas que pueden inclusive hacer peligrar la permanencia de un jerarca en su cargo porque se apartó de determinada cosa. Entonces hay algo que está mal en el sistema en ese sentido. Lo que yo escucho y que usted me dice en lo que están viendo es que de repente la celeridad que se necesita en un tema como el de la salud hace que determinado tipo de normas o de reglamentaciones estén perimidas. Es lo que entiende o lo que se está viendo o por lo menos que no se ajustan al presente, a la realidad que tenemos actualmente. Es totalmente pertinente lo que usted dice, totalmente pertinente. En primer lugar, y viene bien que haya tomado el tema de Rivera porque lo conocemos bien. Fíjese, cobrar el grito, lo que usted plantea, sería quedarnos solo en la denuncia de lo que es la Comisión Investigadora, legítima desde el punto de vista de la oposición, que plantea todos sus interrogantes y que en ese sentido está concurriendo el directorio, concurrirán los distintos directores, aclarar cada circunstancia que la enorme mayoría son propios de la misma auditoría que generó ACE. Quedarnos en eso sería cobrar el grito. Y entonces lo que queremos justamente es trascender lo que puedan ser las denuncias puntuales o los temas de gestión puntuales y pensar por qué nos está pasando esto después de 10 años de reforma. Lo de Rivera es modélico en el sentido. Yo estuve allá varias veces, no solo en la gestión de Toriani, sino antes. Y lo que usted dice, hay un sentir de los usuarios de Rivera. Hablamos con ellos, tuvimos el día que Toriani rindió cuentas públicamente. Usted habla con cualquier usuario de salud pública de Rivera y hay un gran beneplácito en cómo se resolvieron los principales temas desde el CTI, desde la cirugía, de la cirugía especializada, desde la pediatría. Es más, naturalmente, por mis años de intendente, conozco mucho al intendente Marno Osorio, hablé con él. Todo el sector político había plena conformidad, blancos, colorados, los diputados, el intendente, con la gestión desarrollada en el hospital de Rivera. ¿Qué debió hacer Toriani varias veces para resolver el tema de las intervenciones quirúrgicas? Quirúrgicas, contratar a los cirujanos, contratar a los anestesistas, contratar pediatras, recurrir a lo que ahorró en materia de cirugía. Tiene 300 intervenciones quirúrgicas. El hospital de Rivera, cuanto antes le costaban alrededor de 150 mil pesos, las hace en el hospital y ahorra dinero. Se llega a la contradicción en la interpretación del TOCAF o de lo que es los rubros, que está muy acotado un director. Yo me pongo en el lugar de un director que tiene que resolver una urgencia, y le ha pasado a él o a otros. Tiene que resolver una urgencia, tiene que trasladar rápidamente un niño, una niña. Tiene que resolver en la internación en el CTI. Tiene que tener las herramientas para que pueda resolver la salud. Es un derecho que está por encima, inclusive, de la concepción de los derechos fundamentales. Es decir, usted juega todos los días en el límite de la vida o la muerte. Entonces, en ese sentido, tenemos que darle las herramientas para que se pueda actuar. Con transparencia, se nos ha dicho, no, ustedes quieren rebajar los controles de ninguna manera. Queremos mantener los controles, pero con la transparencia darle la celeridad y la eficacia para que pueda hacerlo. Ese es el gran desafío de hacer. Y cuando usted dice, es que son 10 años de gestión de un organismo que notoriamente, cuando se inicia el sistema, no estaba preparado para la demanda de la mitad de la población del uruguay que hoy ya atiende NACE. Hay mensajes, por lo que decía la producción, en realidad consultas, aparentemente, para Carambula y a propósito de todos estos temas de salud que estamos tratando. A ver, Vero, si lo tenés por ahí. Exacto, empezamos a verlos ahora en pantalla. Buen día, quería preguntarle al señor, ¿cuándo ingresan las intendencias al FONASA? Soy trabajador municipal de Rocha y solo tengo yo cobertura. Pago por mis hijos, sí, señora. Por eso mi preocupación, pregunta Julio Rodríguez. El FONASA tiene razón el municipal que llama, que desde Rocha, hay un sector que no está en el FONASA, que son los trabajadores municipales, que en su enorme mayoría, todas las intendencias tienen convenios con los prestadores de salud en cada departamento, pero son ajustados individualmente en cada departamento. En función, se planteó en el Congreso de Intendentes, conozco bien en su momento, en función de las autonomías municipales, ha costado, había un acuerdo que el año pasado, 2016, deberían entrar todos los municipales al FONASA, no se ha concretado, tiene toda la razón, es de los sectores que, si bien tienen cobertura, no han pasado globalmente. Es individual y no familiar, como por ejemplo, Amparo de FONASA. Aunque hay intendencias que tienen una cobertura, como son prestaciones que se hacen acuerdos. Claro, dependiendo del acuerdo. De Canelones se da cobertura en la prestación de asistencia, en los acuerdos con las cooperativas respectivas, se da un acuerdo de complementación con lo que hacen los familiares. Está bien, Vero, ¿algo más? Una pregunta más. Soy afiliado de una mutalista, vivo en Canelones, y después de las 20 horas, si preciso un médico, me derivan a salud pública. ¿Eso no es ilegal? Bueno, no, depende del lugar, ¿verdad? Hay lugares donde, en Canelones precisamente, se han hecho acuerdos de complementación, no sé en qué pueblo vive la señora de Canelones, se han hecho acuerdos de complementación de tal manera que en pueblitos chicos, si queda un servicio de urgencia, cuando es privado, es mutual, tiene la obligación de atender a los pacientes de salud pública. Y cuando es el centro que queda abierto desde salud pública, tiene la obligación de atender a todos. Eso es lo que está impulsando el ministerio, ¿no? Es decir, que en determinados lugares no existan dos puertas de emergencia, sino una que atienda. No tiene sentido que de repente a tres cuadras, a cuatro, pasa que a Montevideo haya funcionando un número de servicio de urgencia, o de ambulancia, o de respuesta rápida, cuando lo que es necesario es la complementación, y mucho más en los pueblitos chicos, ¿verdad? De repente usted tiene un pueblo de 2.000 habitantes, o de 5.000 habitantes, tiene que tener 24 horas de un servicio complementado público-privado. Ver, ¿otro? Uno más, lo vamos viendo en pantalla. Buenos días, hace seis meses que saqué fecha para traumatólogo de columna, y hay paro o esta semana, por lo que el doctor no viene. ¿Qué se hace en ese caso, Jaurena? Esto lo podríamos multiplicar por muchos casos. Este es el gran tema que yo... El gran tema de los especialistas. Hablábamos de la cercanía, ¿verdad? Es decir, la cobertura es cobertura, calidad, que ese es el gran desafío que tenemos que seguir avanzando, complementación y cercanía. Un país de 3.200.000, como somos nosotros, no puede pasar lo que nos dice la señora, que tiene seis meses para una consulta con un especialista. Ese es un desafío que tenemos de gestión, claro, y que tenemos que resolver. Lo vamos a despedir al senador. Sí, queda muchísimo para conversar. Tenemos muchas más preguntas de nuestros televidentes. Gracias a todos por el interés. Hemos tratado de que fueran aspectos representativos de diferentes problemáticas. Muchas gracias, senador. Muchas gracias y buen día del trabajo y del periodismo. Bueno, muy amable. Con el senador Marcos Carámbula, hemos estado hablando sobre el tema de salud aquí en la mesa de Arriba Gente.